Hoy es viernes 8 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Luego de una información que se dio a conocer a través de un medio nacional sobre la realización de los Juegos Bolivarianos, la Administración Departamental informó que no solicitó al Ministerio del Deporte omitir las pólizas de garantías en dos contratos millonarios. Esa sugerencia claramente no fue una sugerencia. Se hizo una consulta aprovechando su visita oficial en una reunión oficial en la cual estuvo presente funcionarios de la gobernación, funcionarios de la alcaldía y obedece a una solicitud formal que se presentó el 6 de septiembre al Ministerio de Deporte, que a la fecha de la visita del ministro no había tenido respuesta. Esa consulta versaba sobre la posibilidad de no exigencia de la garantía de póliza de cumplimiento dentro del convenio administrativo que claramente por norma es posible, más bien establece la no obligatoriedad también de contratos de empréstito, contratos de seguro y para esos efectos también está el convenio interadministrativo. Esa fue la consulta, no fue una consulta de la no exigencia de póliza de obra, es más, nosotros tenemos claro que dentro de los preceptos legales está eso como un respaldo tanto para el departamento como para el Ministerio de Deportes. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar el Plan de Ejecución, Viabilidad y Necesidades del Proyecto para la Recuperación Ambiental del Ecosistema Natural del Río Cesar por posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto de éste. En Ocaña, Norte de Santander, fue liberado la tarde de ayer el exalcalde de González Cesar, Manuel Ángel Osorio Lemus, quien permaneció 45 días en cautiverio luego de ser secuestrado el 22 de agosto en una finca de su propiedad al sur del departamento. En hecho que son materia de investigación para las autoridades, un niño de 6 años resultó con quemaduras de tercer grado en la vereda Las Casitas. El menor se encuentra recibiendo atención médica en una clínica de Valledupar. Un grupo de 30 trabajadores de Prodeco se declaró en huelga de hambre. Los manifestantes que se desempeñaban como operadores de maquinaria pesada fueron interrumpidos de sus cargos en febrero y agosto de este año. No es posible que el grupo Prodeco despida a trabajadores como lo hizo en el mes de febrero y agosto y esté vinculando personal de Comand Power para hacer las actividades que nosotros realizábamos antes de ser despedidos. La Junta de Acción Comunal del Barrio 12 de Octubre se alista para la fiesta del pueblo en homenaje a Sergio Moya y John Peñalosa. Nos estamos preparando para el día 12 de Octubre. Tenemos un conversatorio en la plaza principal Auditorio de Indupal a partir de las 10 de la mañana. Se acerquen a compartir, a disfrutar sanamente y con todas las medidas de bioseguridad durante los días 12, 15, 16 y 17. Con el apoyo del gobierno del Cesar, avanza de gran forma el torneo interclubes de softball realizado aquí en Valludupal. Esto en categoría Plus 50. Un evento internacional porque tenemos delegaciones de afuera del país, vino Panamá, a un evento Plus 50 donde se les está dando la oportunidad también a las personas mayores de hacer deporte. ¡Gracias!